Delta, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, feliz año nuevo, chicos y chicas. Feliz año nuevo, feliz inicio de año. Hola, Delta, feliz año nuevo, sí. Yo todavía estoy celebrando en la entrada del 22 porque estoy viva y tengo salud y tengo comida en la nevera, como dijo Rey. Y realmente soy afortunada, soy muy afortunada. Y eso es para verlo así. Qué bueno. Que uno cree que es pequeño, pero es grande. Mire, si usted en esta época que hay una temperatura más agradable de lo habitual y usted tiene una agüita caliente, usted solamente girar la llave un poquitito hacia la izquierda y sale agua tibia. Mire, usted está por encima en la lista, usted está arriba. Muy arriba. Y eso es una tontería. No, eso es una gran cosa. Porque eso es un lujo. Porque eso no es una necesidad básica. Y eso es un lujo. Y tú la tienes ahí, agüita tibia. Entonces, ponte contento. Entonces, con todo eso que tienes, con todo eso que tienes, es para tú plantarte sobre tus plantas de los pies, ¿qué tienes entonces para ofrecerle al mundo? No, no que el mundo te debe a ti. Claro. Y decir gracias. Por supuesto, siempre. Pues miren chicos, yo para cerrar el 2021 anduve reflexionando. Cada año, yo no sé ustedes y los camino al sol oyentes, pero yo creo que a todos nos pasa. Uno se llena de propósitos, tratando de convertir los sueños en realidades. Hacer ejercicio, aprender un nuevo idioma, leer una determinada cantidad de libros, empezar una dieta. Y generalmente, a los pocos meses, nos hemos olvidado de los propósitos, los soltamos en buen dominicano. Tú eres optimista, a veces en las primeras semanas ya se soltó eso. Pues yo no los quiero soltar. Entonces, anduve viendo y preguntándome e investigando sobre cómo mantener la energía y continuar trabajando todo el año en pos de mis sueños. Entonces, primer paso, hice un mapa de sueños, un vision board, como le llaman, que es un papel o una cartulina, corcho, un pedazo de madera, lo que tú quieras. Entonces, aquí tú expresas y muestras tus sueños. Eliges imágenes, si tú quieres un carro, yo te recomendaría que eligiera un carro dentro de tus posibilidades, ¿no? Un Ferrari, tú lo pegas en tu mapa de sueños. El apartamento, el novio, la maestría, en fin. Todo lo que tu corazón entienda que sería bueno que tú tuvieras en este 2022. Es tu mapa y tú decides cómo hacerlo. Le puedes poner frases, cita. Lo único que es hacerlo hermoso, porque tu mapa refleja tu alma. Uno no se puede poner de raquiñoso buscando una cartulina arrugada del sobrinito. No, 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 no. Vaya y cómprense una cartulina, que eso es barato. Si usted no tiene para comprar una cartulina, déjelo ahí, entonces. Y atienda otras cosas. Claro. Claro que sí. Entonces, hice mi mapa de sueños y empecé a buscar en internet textos que pudieran ayudarme a mantener la energía. Y encontré un libro publicado en el 2012, El Poder de los Hábitos, de Charles Tugit. Oye, me empecé a leerlo y fabuloso. Porque yo elegí un sueño, ¿verdad? Digo, voy a trabajarlo con estas pautas que dice este hombre. Él es un periodista del New York Times que se dedicó a estudiar lo que los científicos, a su vez, habían estudiado sobre los hábitos. Entonces, según los científicos, surgen porque el cerebro siempre está buscando una forma de ahorrar esfuerzo. Si dejamos que utilice sus mecanismos, el cerebro intentará convertir casi todo en rutina. Ya, porque los hábitos le permiten descansar y al cerebro le gusta descansar. Entonces, este instinto de ahorrar energía es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja porque nunca se me olvida caminar ni manejar. Pero bueno, hay otras cosas que se fijan que a mí no me interesa. Entonces, elijo trabajar como primer sueño. El 6 de enero tomé mi decisión, Día de Reyes, que voy a trabajar en mi salud. Abordándola en este primer intento desde el asunto de los alimentos y las bebidas. Ya, entonces, decidí, no voy a tomar alcohol por un mes, no voy a comer harina blanca, ni azúcar, ni grasa. Ok, listo. Pero, los viernes, el primer viernes, ahí es que la puerca retuerce el rabo. Primer viernes. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Entonces, ahí yo casi me pongo a orarle a Charles Duhigg y le digo, hermano, usted está en peligro, apóyeme. Entonces, él me presentó a mí un bucle de tres pasos, la señal. Es el detonante que me informa, le informa a mi cerebro que puede ponerse en piloto automático y el hábito que va a usar. Ok, viernes. ¿Cuál fue mi señal? Me entró como una ansiedad porque estoy cansada, estoy acostumbrada a que los viernes celebro. Esa es la rutina, ¿verdad? Las recompensas. ¿Cuál es la recompensa? Descorchar la botella de vino, comprar unos X-Roll y freírlos, un queso manchego, un jamoncito cerrado. Pero llama, Delta. Grasita con alcohol. Sí, invita, ven, invita, que nosotros te apoyamos. Entonces, pero ahí yo me digo, espérate, los hábitos, como dice Duhigg, no son un destino. No, yo los puedo cambiar o sustituirlos. Ya, entonces, no voy a atar como el perro de Pablo, estímulo-respuesta. Y me voy a la regla de oro, que dice, si usamos la misma señal y proporcionamos la misma recompensa, podemos cambiar la rutina y cambiar el año. Claro. Bien, entonces, ¿qué hago? Preparo mi cóctel. En vez de la botella de vino, me preparo un cóctel. Ya le veo las caras que se insandan, que estoy pecando. No. Compro soda. Ok. ¿Por qué? Porque tiene burbujas. Y es el sustituto del espumante, ok. Engañado al cerebro. Jugo de manzana. Ok. Pelo el jengibre, lo parto en pedacitos, lo meto en la licuadora con el jugo de manzana, lo licúo. Ajá. Lo pongo en la nevera a enfriar. Llegan las seis y media, siete de la noche, ya yo estoy temblorosa. Agarro una copa hermosa, la llena de hielo, le pongo soda y ese jugo de jengibre con manzana. Las burbujas me dicen, esto es cava. Ya. El sabor fuerte del jengibre me dice, esto es un cóctel de verdad. Ya. Me lo tomo. Previamente he horneado unos ajíes rojo, amarillo y verde para que sean lindos. Le he puesto aceite de oliva con ajo, sal, pimienta, cazabe tostadito, tomates con un poco de ajito, aceite de oliva y orégano. Y más nada que pedirle a la vida. Por eso es espectacular. Me siento, previamente he invitado a mi hija. Entonces le explico el proyecto, ella se queda mirándome, mira el trago y me dice, esto es lo único que hay. Digo, pruébalo. La tentación ahí, tú llamaste la tentación. Y me dice, pero mira, está muy bueno, dame más. Tengo ya una persona que me acompaña. Una aliada. Claro, le encantaron los ajíes y le encantaron los tomates y el cazabe. En fin, que estuvimos bebiendo hasta casi las 10 de la noche. Eso fue una rumba. Ahí yo apliqué las reglas de oro. Si usamos la misma señal y proporcionamos la misma recompensa, podemos cambiar la rutina y cambiar el hábito. La señal fue el deseo de compartir, de salir del estrés, de relajarme, que me da el viernes. Entonces hice lo mismo para responder a mi señal y la rutina se dio igual del viernes, pero yo cambié el hábito. Oye, qué buen ejemplo pones, Delta, porque lo que hubiese ocurrido sin tener esa herramienta es simplemente lo pospongo para la semana que viene. O puede ser un poquitito porque los hábitos no se pueden desmontar de un momento a otro y comenzamos entonces a mentirnos a nosotros mismos. O en el peor de los casos, ¿y por qué yo elegí eso? Porque total, eso no hace daño. Es decir, comenzamos a venir nosotros con una contrapropuesta. Y es el cerebro engañándonos. Y además termino de un humor de perros rabiosos. Sí, porque entonces una vez pequé, entonces viene el látigo. Fallé. Eso. Claro. Viene la frustración. Entonces, esto se llama sencillamente entrenamiento de la inversión del hábito. Identificar la señal que provoca la rutina. Clarificar en qué situaciones típicas se produce ese hábito. Entonces yo hice así, cha, cha, cha. ¿Cuándo me da el deseo de beber vino? ¿De comer esa picadera? ¿Qué hay detrás de eso? La necesidad de relajarme, la necesidad de comunicarme. Entonces, yo creé una respuesta competitiva. Una respuesta que podía competir con la anterior. Es básico identificar esas señales. Darse una recompensa también. ¿Qué pasó? Yo me fui y me compré una copa preciosa. Porque un trago maravilloso merece que yo busque otro envase, no el tradicional. Entonces, mi copa fue maravillosa. Y cada vez que yo la veo, me da ese deseo de ese jengibre. Ya lo puedo invitar, entonces. Por favor. Otra cosa importante es que está demostrado, según Dugui, que cuando yo genero un cambio, se generan otros en cadena. Y eso es cierto, porque desde el 6 de enero yo estoy haciendo más ejercicio físico. ¿Por qué? Porque me siento mejor, porque tengo mayor energía. Y eso me acerca a otro sueño, que es volver a hacer el camino de Santiago. Con dos años más de vida. O sea, yo lo hice a los 67, pretendo hacerlo a los 69. Necesito mayor energía. Entonces, hay un cambio básico. ¿Qué tenemos que tener? Motivación. O sea, el deseo de verdad de querer lograr. Conocimiento. ¿Qué fue lo que yo busqué? Porque no lo tenía. Saber cómo lo voy a lograr. ¿Por qué hacerlo? Eso me llevó a entrar dentro de mis valores, de la importancia de la salud para mí. Del poder compartir con los otros sin alcohol. La práctica. Dije, voy a hacerlo y lo puse en práctica. Y cada día, una pequeña acción. ¿Qué hice? Yo fui, los primeros días que les cuento que no fueron muy fáciles. Fui llevando un registro. A mí me gustan las imágenes. Mi primera imagen fue pequeñita. La copié de internet. Dos manos de diferentes personas entrelazadas con una pequeña flor en el medio. Fue mi comienzo. Que esa flor crezca. Y sabía que iba a contar con ayuda. Entonces, fe y apoyo. ¿Quién me va a ayudar? Para la primera fiesta, invité a mi hija. Para la segunda, a dos amigas. Entonces, además, saber que yo no estoy sola. Que hay una fuerza mayor. Tú le puedes llamar como quieras. Dios, el universo, Buda, no importa. Hay una fuerza mayor que nos apoya cuando vamos hacia el centro de nosotros mismos. En busca de felicidad, de compasión, de amabilidad, de salud. Entonces, yo los invito a todos a sumarse. Pero hay otra invitación, Delta, que se está generando entre los colaboradores de Camino al Sol. Y es que el próximo Junte Contigo, el espumante de jengibre va. Perfecto. Lo preparo y lo comparto. Y está Braudín diciendo, Delta. Entre todos, vamos a buscarle un nombre. Porque ya lo podemos comercializar. Como la bebida de Camino al Sol. Ah, me gusta eso. Delta, este libro. Cero mis derechos a Camino al Sol. Y este libro, El Poder de los Hábitos, ¿lo podemos encontrar en el país? ¿O nos vamos por la versión online? Mira, yo voy a mandarles el enlace. Porque es un enlace de una institución que dice que tiene permiso para compartir libremente ese libro. Porque el autor se lo cedió. O sea, que les voy a mandar eso. Excelente, excelente. Excelente. Pues te lo agradecemos. Todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes te lo agradecen. El Poder de los Hábitos. Porque esa es la clave. Esa es la clave. Identificar en nosotros qué es lo que ocurre antes de. Correcto. Para que entonces podamos darle la vuelta. Y ahí entonces, sí, la constancia. Irla ejerciendo cada día, pero necesitamos recursos. Delta, para nosotros, es un gusto siempre tenerte aquí con nosotros. Que pasen un maravilloso día. Unos pasos sencillos que se pueden llevar a cabo. Con fe, como dice Delta. Gracias, maestra. A ustedes. Salud. Mira, ya. Mira, ya. Mira, ya. Mira, ya.